La actriz y cantante mexicana conquistó a todos sus fanáticos al mostrar parte de sus atributos en una reciente historia de Instagram donde jugaba con su vestido. La esposa de Tommy Mottola es una gran admiradora de Marilyn Monroe e imitó una de las fotos más reconocidas de la actriz. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Decía la fotografía donde Thalía también se burla del challenge con el que han copiado su divertida forma de ser en redes sociales. Thalía siempre causa polémica en Internet por su sentido del humor, amado por muchos y criticado por otros. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!